Mira, déjenme quitar porque se va a escuchar mucho. Pero no se rían. Yo no me voy a salir. Ya cállense. Se me vea hasta el peluche. Se me vea hasta el peluche. Peluche. Se me vea hasta el peluche. Se me vea hasta el peluche. Se me vea hasta el peluche. Con este espejo veo cuando me ataca. No lo tiro. No. También que había quedado. No se rían. Que Nelly se alcanza a reír. Se me vea hasta el peluche. Con este espejo veo cuando me ataca. Claro. Tengo ojitos. No se ven. A ver, no. No, no, no. Todavía no terminó de grabar. No. No.